¿Tiene su campeonato sexta defensa aquí en la Arena México? Claro que sí, pues antes que nada muchas gracias por asistir aquí a la Arena México y esperemos que este campeonato sea para más. Yo ahorita estaba comentando que están en la mira los infernales. Ya me he hecho la bolsa, me he visto, ahora voy por euforia. Y el último eres tú, hechicero. Te voy a acorralar hasta que aceptes un duelo de máscara contra máscara. Lo bien lo dices, al final ese duelo pues sigue pendiente y no solamente en ustedes, la afición también es un duelo que pide. Claro que sí, el público está ansioso por ver ese encuentro y esperemos y ahora sí nos pongan el contrato y afirmarlo. Se acerca aniversario, se acerca homenaje a dos leyendas, así es que piénsalo hechicero, porque este año que viene va a ser mío. Este campeonato tiene historia entre tú y hechicero, ¿a él fue al que se lo quitaste? Claro que sí, a él se lo quité. Ya anteriormente él lo había defendido en Guadalajara y lo defendimos aquí en la Arena México y fue donde tuve el honor de tener este excelente e histórico campeonato que la verdad vale mucho. Hoy lanzas el reto en contra de hechicero, pero el mismo caos ahorita que acompañaba a Mefisto dice siento a mi hijo con la preparación suficiente para quitarle la máscara a Estuca Junior que responde a este reto que lanza, perdón el señor caos. Yo estoy abierto para los infernales, ya sea Mefisto, Euforia y hasta el hechicero. Pero si Mefisto quiere, ahí está, ahí está. Yo no me rajo. Ya lo dije que este año que viene voy a echar toda la carne al asador para que sea mío, porque esto se necesita de arriesgar y este año lo voy a arriesgar todo. Este duelo al final fue más de corazón, de amígdalas, como de Diego Sánchez, porque ya habían dado todo el recurso de la lucha. Claro que sí, pues ganarle a Mefisto, excelente luchador, no es fácil, pero pues hay que echarle ganas, hay que ponerle corazón y además el apoyo del público es sensacional. Hoy un público que precisamente reconoce ese esfuerzo, lo tuvieron al hilo de la butaca, gran encuentro y se disfruta, no creo que se disfrutan todavía más este tipo de defensas con este duelo. Claro que sí, era necesario ya que regresara el público aquí a la Arena México, porque nosotros vivimos del público, nosotros vivimos del aplauso y nosotros le echamos más garra, más garras y más corazón cuando el público nos apoya y nos motiva a darle el 100%. Estuca, ¿cómo fue la preparación para este compromiso? Mefisto, porque vimos que te aplicó sus mejores castigos, con los que ha vencido a innumerables rivales y tú le aguantaste todo y todavía le pudiste revertir la tortilla al final. Claro que sí, mira, yo me he enfrentado a Mefisto en varias ocasiones, una de ellas fue en Fantasticamania, donde él salió con el triunfo y ahora que tengo un poco más de experiencia, pude ganarle a Mefisto. Tengo un honor de decir lo que le gané a Mefisto, porque él ya me había ganado varias ocasiones en Estados Unidos, en Japón, aquí en México, en Arena Coliseo de la Ciudad de México y hoy tuve la fortuna de ganarle a Mefisto. ¿A qué sabe, Estuca? La verdad, no sabes cuando te dan el campeonato, no sabes el sentimiento, el pecho que te vibra, la emoción que el público te brinda. Gracias, la verdad, este campeonato es de ustedes y muchas gracias, de verdad se lo agradezco. Y ando poniendo en alto la Escuela Lagunera. Claro que sí, vamos a seguir echándole laguneros por donde quiera hay laguneros y pues bueno, muchas gracias y le doy las gracias al público por su apoyo y esperemos que tengan un excelente año y una feliz Navidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.